Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords Y como ya sabéis, la Open Beta ya ha tenido lugar, el juego ha sido lanzado tanto en la plataforma Steam como en móvil y celular Así que lo podéis encontrar para Android e iOS Y aprovechando que el sistema de rangos y clasificatorias ya está implementado y que acabo de hacer la primera promoción Así que acabo de subir al siguiente rango, pues me he decidido hacer este breve vídeo Donde voy a explicar muy rápido qué tipos de rango hay, cómo funcionan y cómo podemos subir de rango Y cómo podemos bajar Vamos rápidamente a la pestaña Temporada de Beta y aquí tenemos todos los rangos, ¿vale? Advenedizo, Timador, Forajido, Ejecutor, Contrabandista, Lugar, Teniente, Jefe y Gran Jefe Cada uno de estos 8 rangos está compuesto de 5 niveles, ¿vale? Que como bien nos dice aquí arriba, estarán mostrados mediante números romanos Nuestro primer rango en el que empezaríamos sería Advenedizo 1 Si subimos iríamos a Advenedizo 2, Advenedizo 3, 4... Así hasta que lleguemos al último, Advenedizo 5, donde haríamos la promoción a Timador 1 Rango en el que me encuentro en este momento ¿Vale? Para el que no lo sepa, el juego, aunque está en Open Beta Cuenta ya con un sistema de Mage Making, es decir, el juego siempre va a intentar emparejarnos con rangos similares a nosotros Aunque no os preocupéis porque de momento se están haciendo montones de pruebas con este sistema Y no será hasta que esté implementada la primera temporada cuando se reseten todos los rangos Y empezaremos nuevamente desde cero Ok, ahora que ya sabemos esto, ¿cómo podemos hacer para ir aumentando nuestro rango? Comenzamos en Advenedizo 1 y queremos subir a Advenedizo 2 Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es terminar la partida de 8 jugadores dentro del Top 6 ¿Vale? Si quedamos dentro de ese Top 6, ganaremos una puntuación que nos servirá para ir completando una barra Y así subir al siguiente rango Lógicamente, según sea mejor nuestra posición al terminar la partida Mejor será la puntuación que ganaremos esta barra de puntos necesarios para subir al siguiente rango De momento está oculta, pero ya nos han confirmado que próximamente estará visible Así que podremos echar un vistazo a nuestro progreso y están trabajando en ello Volviendo a las promociones, como ya he comentado, en Advenedizo lo único que tenemos que hacer es quedar entre los 6 primeros Para pillar puntuación y así ir mejorando nuestro rango Esto cambia cuando pasamos a cualquiera de los próximos rangos, ¿vale gente? A partir de Timador ya necesitamos quedar en el Top 4 para sumar puntos y seguir haciendo promoción en nuestros rangos Además de ir subiendo, mucho cuidado porque también podemos bajar Si terminamos una partida en un puesto donde gente que tiene rango menor o peor que el nuestro Queda por encima de nosotros, es decir, nosotros que supuestamente tenemos más habilidad Hemos quedado peor, hemos quedado por debajo de gente que tiene menos habilidad Podemos perder rango e ir hacia atrás De momento esto es todo lo que se sabe sobre las ranques Así que gente, es lo que puedo compartir con vosotros Seguramente en breve tengamos las barritas de progresión Y ya será mucho más sencillo analizar el progreso en las clasificatorias De momento hasta aquí el vídeo de hoy que espero, como siempre, que os haya servido, que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad lo agradezco un montonazo Cualquier cosa que queráis añadir o me queráis comentar, como siempre lo podéis hacer aquí abajo en comentarios O en el chat en directo, ¿vale? que estaré streameando en Twitch Pues prácticamente todas las noches a partir de las 9-10 de la noche hora española Así que estáis más que invitados a pasaros por allí y plantearme cualquier duda que tengáis al respecto O simplemente estar de charleta y pasar un buen rato Dicho todo esto gente, me despido y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!